La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala signó este miércoles 20 de mayo un convenio de colaboración con cinco ayuntamientos a fin de establecer políticas públicas en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. La presidenta del órgano garante, María Ida González, dijo que estas acciones tienen sustento en la Ley General de Transparencia para promover en los municipios el derecho al acceso a la información. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad y organismos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por este convenio, los ayuntamientos deben impulsar acciones en la protección de datos personales de sus habitantes y mecanismos en el resguardo de archivos. Se establece que los sujetos obligados serán los responsables y para ello deberán adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos. Tratar datos personales solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido. Los ayuntamientos que participaron a través de sus presidentes municipales fueron Apetatitlán, Contla de Juan Cuamazzi, Santa Cruz Tlaxcala, Amajac de Guerrero y Chautenpan, sede de la firma de este convenio. De enero a la fecha, la CAITLAX ha asignado convenios con 43 de los 60 municipios que integran el estado. Para el sistema de noticias, Adán Morales.